Entre los esfuerzos para que usted piense verde y actúe verde, se han hecho muchísimos cambios a nivel, a niveles grandes. El Centro de Convenciones de Los Ángeles ha recibido un reconocimiento muy importante. Félix Hernández, portavoz, nos viene a contar hoy cuál es ese premio que les dieron y por qué se los dieron. Mira, el premio en inglés se dice LEED EB Certification y viene siendo un reconocimiento a nivel nacional estadounidense de United States Green Building Council, que significa que nuestro edificio ahora se reconoce como un edificio verde. ¿Qué significa eso? Como nosotros somos un edificio que ya existió y lo convirtimos de nuevo a un edificio verde, se le llama LEED Certification for Existing Buildings. Para edificios que ya existían. Para edificios que ya existían. ¿Qué cambios le hicieron al Centro de Convenciones y cuánto tiempo se tardaron? Les hicimos y les estamos haciendo más cambios. Cambiamos nuestros bombillas de luz para que determinen mejores y eficientes iluminación en el piso y a la vez guardando energía. Tenemos paneles solares a lo largo de nuestros pabellones en el exterior que ayudan a retener y generar energía, por ejemplo. Y también al igual nuestros comestibles, nuestra sección de comestibles. ¿Qué es esa cosa blanca que veo ahí, esa como cajita? Ah, esas son las que van en los baños. Para cuando uno quiere hacer los baños no se usa tanta agua. O sea que solamente reaccionan cuando uno pone las manos enfrente, cuando hay alguien allí. Exactamente. Si no se cierra automáticamente. Exactamente. Y eso ayuda a conservar agua. Entonces, en términos de conservar agua, luz, generar energía a base de energía natural, recursos naturales, estamos tratando de disminuir todo lo que es nuestros desechos de comestibles o ya sea de zacate, de los árboles, todo lo que sacamos ahí en el centro de comisiones. ¿Y con ese premio viene algún tipo de ayuda financiera, algún otro tipo de reconocimiento, les cortan impuestos, les dan apoyo federal o algo más? Pues, ahorita estamos tratando de, ya hemos invertido más o menos entre un poquito de 3 millones de dólares, pero ya entre los ahorros que hemos generado a base de nuestros cambios, ya se ha pagado en sí mismo. Entonces, dentro de nuestra misma operación y fondos, hemos podido salir adelante con este gran premio que se nos ha dado. Imagínense, es un reconocimiento bien importante. California es un estado que justamente se marca por esos avances que nosotros hemos hecho en pro del planeta y en esta ocasión, esto fue una iniciativa del alcalde Villarregos. Sí, esa es una de las visiones que él tiene para ser la ciudad de Los Ángeles, una de las ciudades más verdes que existe, sino la más verde. Y nosotros, como nuestro gerente, Poria Basi, quiere vender nuestro centro de convenciones como un centro verde y darle la oportunidad a todos que vienen a nuestro centro de convenciones, darles a entender que no solamente damos buen servicio de alta calidad, pero a la vez somos un edificio que está consciente del medio ambiente. Claro, fíjese nada más que importante, esto a la vez está trayéndoles a ellos muchísimo más negocio por compañías que quieren hacer eventos grandes en el centro de convenciones de Los Ángeles y que a la vez se preocupan por el medio ambiente. Así es. Félix, muchísimas gracias por darnos este premio, que lo miremos, mire nada más, y que nos enteremos que si usted piensa verde y actúa verde, buenas cosas pasan en su vida. Sí, gracias.